Tan linda que lastima, siento un calor en mi pecho Si me dices que te animas, mami te juro estoy deshecho Si se me aparece un genio y me cumple tres deseos Pediría tres veces uno solo de tus besos Uno solo de tus besos Uno solo de tus besos Soñé con que aquí estabas, y de mi mente te mudabas Caminaste hacia mi, con tus bellas piernas largas Formaste parte de mi, te veías enamorada Puedo aprender tu idioma por ti Yo sé que eres mucho para mí Y ya yo creo que tú eres maga, tú me embrujas, me haces magia Y eso que solo te he visto en la imagen de una pantalla Y en mis sueños cada noche solo quiero que me adores Se apaga este fuego en mí, baby yo te doy mi consentimiento Te sentí en lo que yo siento Siempre alucinándote pero hay algo que es cierto Tan linda que lastima, siento un calor en mi pecho Si me dices que te animas Mami, te juro estoy desecho Si se me aparece un género Y me cumple tres deseos Pediría tres veces uno solo de tus besos Uno solo de tus besos Uno solo de tus besos Primero pa' saludarte El segundo pa' presentarme El tercero por si ya es tarde Y ya nunca vuelvo a encontrarte Es mi primera vez cayendo en el amor así Da Vinci no vio en su Mona Lisa Lo que viví yo veo en ti Memorizaba cada paso bailando la conocí Memoria de ternura me hiciste un fatality Can't keep my hands to myself Si ella me invita a comer en dance Baby, eres heaven on earth No te tengo, ya tengo miedo a perderte Ya te pienso de lunes a viernes Y en el fin de me muero de ganas de conocerte Tan linda que lastima, siento un calor en mi pecho Si me dices que te animas Mami, te juro estoy deshecho Si se me aparece un género Y me cumple tres deseos Pediría tres veces uno solo de tus besos Uno solo de tus besos Uno solo de tus besos Y me cumple tres veces uno solo de tus besos Y me cumple tres veces uno solo de tus besos Y me cumple tres veces uno solo de tus besos Y me cumple tres veces uno solo de tus besos